Bien señores, como los miércoles siempre conversamos con el Dr. Hanna en la revista médica, hoy está afuera, quisiéramos darles la bienvenida al Dr. Guarionet Flores. El Dr. Guarionet Flores es cardiólogo, cirujano cardiovascular, hijo de cardiólogo, dos generaciones, padre e hijo. Ha trabajado, se formó en Buenos Aires como cirujano cardiovascular con la escuela de Favaloro, un famoso cirujano argentino. Ha trabajado en la UCE, ha trabajado en el HOMS, ha trabajado en el Gautier y está trabajando en una obra que tiene que ver con la historia de la cirugía de corazón. Le damos la bienvenida al Dr. Flores y queremos en este momento iniciar un diálogo que va a durar 45 minutos y que tiene que ver con la historia de algo que nosotros hemos estado hablando mucho. Doctor, gracias por venir. Se trata de lo siguiente, cuando nosotros entramos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar medicina, recuerdo que la edad promedio del dominicano andaba alrededor de los 54 años en hombre. En el año 58 la edad andaba alrededor de los 54 años. Hoy andamos 20 años, más 74 años en la edad promedio de vida del hombre dominicano. ¿Y qué tiene eso que ver? Que las conquistas que ha hecho la tecnología, la medicina, la ingeniería médica en las enfermedades del corazón es que ha hecho que ese asesino silente de mucho tiempo, que es la enfermedad del corazón, se hayan corregido una gran cantidad de enfermedades que ya hoy son prácticamente rutinarias. Ustedes, los cirujanos, han puesto los 20 años en beneficio del usuario. La primera pregunta, doctor, ¿todavía falta mucho por avanzar o usted cree que ya en corazón, en cirugía de corazón, hemos llegado ya a un tope? Muchas gracias por la invitación a su programa, doctor Jacín. Encantado de estar con ustedes, Junior y Carlos. Todavía le falta a la medicina muchos logros. En la materia por la que me pregunta, que es el corazón, se está en vías de obtener la regeneración del tejido cardíaco, porque ya se ha superado la etapa en que se podían atacar las enfermedades congénitas, resolverlas con cirugía, lo mismo que la de las válvulas causadas por las fibras reumáticas y en parte la enfermedad coronaria. Se trata principalmente en hemodinamia y acá han tenido de invitados, de invitado al doctor Pedro Ureña, que es una autoridad en esto, y en la parte quirúrgica. En la parte quirúrgica, que es hacer el bypass, como ya todo el mundo lo conoce, y pasa a la arteria coronaria, fue una cirugía preconizada e impulsada por el doctor René Favaloro en la Cleveland Clinic en el comienzo de los años 70. Pero cuando ya se ha producido el daño al tejido por el infarto, al tejido del músculo cardíaco, esa parte no se ha podido regenerar. Si ese volumen de músculo es lo suficientemente grande, acorta la calidad de vida de la persona, la deteriora y la sobrevida a largo plazo, porque el peor de los casos, el escenario de secuela de un infarto es la dilatación. Entonces lo que nos falta, doctor Flores, es la regeneración del tejido cardíaco. Esa es una de las materias pendientes. Esa es la materia más importante. Doctor, antes de nosotros entrar en ese, que vamos a hablar de ello, quisiéramos hacer una gran división, para después entrar en las subdivisiones. El corazón es una bomba aspirante impelente, que recibe sangre de todo el cuerpo y la oxigena, la manda a los pulmones, los pulmones la devuelven al corazón y el corazón la distribuye en todo el organismo. Recibe y ahí es que impulsa la sangre. Es una bomba así mismo, así como hay una bombita ladrona, así hay una bomba aspirante impelente. Esa bomba aspirante tiene un ritmo, como la que tienen los músicos que le da ritmo, el ritmo cardíaco. Tiene dos sistemas, un sistema mecánico, una plomería y una electricidad, literalmente así. En las enfermedades, ¿cuáles son las principales enfermedades eléctricas que dirigen el ritmo del corazón? Que hoy ustedes trabajan en ella y que siempre han existido ahí. Los problemas de conducción de señales, adelante. Los cardiólogos manejan la parte del ritmo cardíaco junto con todas las demás enfermedades. Ahí el cirujano no interviene. También tiene parte de la cirugía. En la parte eléctrica no. Claro. Tiene que ver. Ahora le paso a aclararle eso. El cardiólogo maneja el problema más común que es la arritmia. La arritmia cardíaca. Usted ha escuchado que una persona tiene una fibrilación auricular. ¿Qué es una fibrilación? Es un estado de anarquía eléctrica y funcional de las aurículas del corazón. Usted sabe, usted se recuerda por la medicina, que el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. Así está dividido de manera muy esquemática. Y el inicio de la actividad eléctrica está en la parte alta de la aurícula derecha, donde recibe la vena cava superior. Ahí está el maestro, el nodo sino auricular. ¿Y ese nódulo es autónomo? Es autónomo. ¿O recibe órdenes de otro sitio? Ese nódulo o nodo es autónomo y es lo que provee al corazón, convirtiéndolo en el primer órgano funcional de una criatura, sea humana o cualquier otro mamífero. Porque cuando las células que originan el corazón se organizan, al poco tiempo usted puede ver que empiezan a contraerse. Y la contracción no es más que la transmisión de una orden eléctrica. Y esa orden, doctor, para ir por parte, contestándole a esa persona que está allá, ese ritmo, ese diapasón que hay ahí que dice cómo se debe marchar, si a ritmo rápido, a ritmo lento. ¿Cómo sabe ese nódulo cuando esa persona está corriendo o cuando está durmiendo para disminuir su ritmo o para aumentarlo cuando está corriendo? ¿Cómo lo sabe? Claro. Aparte de que nacemos con ese automatismo que lo provee ese nódulo. Pero no es el cerebro, ¿verdad? A través de conexiones nerviosas de los sistemas simpáticos y parasimpáticos, que son nervios autónomos, que manejan muchas funciones vitales. Una de ellas es modificar la respuesta del corazón según las necesidades del individuo o del animal. En situaciones de estrés, esos nervios estimulan la respuesta de descarga del nodo sinauricular, produciendo taquicardia cuando nos asustamos. ¿Y ese nodo o nódulo que está en la aurícula, allá en la entrada de la cava, cómo manda al resto del músculo cardiólogo a la orden? Para que entonces los ventrículos se contraigan más o menos. De manera muy sencilla. Igual como cuando recibimos un corrientazo. ¿Tiene un cable? Todo el músculo cardíaco, desde la parte auricular hasta el ventrículo, conduce la electricidad. Pero hay un sistema de encableado, ¿no? Sí. De cables que conducen esto, preferencialmente. Para no alargarnos mucho, doctor Flores, ese sistema eléctrico es solamente el ritmo, más o menos, y fibrilación. Fibrilación es el de cuando hay un desorden, ¿verdad? Bueno, se encarga de mantener el ritmo para las necesidades corporales, las necesidades vitales del individuo. Si estamos en reposo, nuestras necesidades son mínimas. Si entramos en una situación estresante, entonces hay que llevar más nutrientes a la parte muscular de todo el organismo para enfrentar la situación. ¿Y esa fibrilación puede terminar en un paro? Claro. Las fibrilaciones, que son desórdenes eléctricos del corazón, autogenerados, pueden desembocar en determinadas circunstancias en un paro cardíaco, claro. ¿Y cómo se saca el paciente de una fibrilación? Si es una fibrilación auricular, se puede manejar con medicamentos, como usualmente ocurre. En ocasiones los cardiólogos tienen que hacer una especie de desfibrilación o resincronizar esa actividad que está desordenada y se obtiene muchas veces en el laboratorio de hemodinamia con los electrofisiólogos. En otras ocasiones, cuando se trata de una fibrilación ventricular, si no se tiene a mano un desfibrilador externo. Eléctrico. Eso es lo que ocurre cuando a una persona la operan del corazón, que ustedes le bajan la temperatura con frío, lo ponen a hibernar y el corazón se para. Cuando lo van a restaurar, lo calientan y le dan un choque eléctrico. Con frecuencia necesita el corazón ser desfibrilado al final de una reparación, como usted bien ha descrito, porque empieza a moverse con un ritmo desordenado que se llama fibrilación ventricular. Y de manera rutinaria, por eso hay que tener todos esos equipos para cirugía cardíaca y se desfibrila. Hay ocasiones en que al recibir de nuevo oxígeno, el músculo cardíaco, el corazón empieza a latir normal. Doctor Flores, cuando un paciente le dice, yo fui a Estados Unidos y me dijeron que tenía un problema de conducción, ¿de qué te está hablando? Problemas que tienen que ver con la conducción, precisamente. ¿De dónde a dónde? De la electricidad, desde el nódulo auricular hasta la parte del músculo. ¿Y los infartos a veces interrumpen esa conducción? Un infarto del miocardio puede alterar y necesitar entonces que los cardiólogos implanten lo que se llama un marco de paso. Doctor, ¿cuáles son los órganos que por las necesidades que se le presenten dentro de sus funciones habituales inciden más directamente en lo que es la variación en la función cardíaca, aumento o disminución de intensidad? Bueno, el corazón es el eje y motor de la vida. Es el primer órgano que funciona en el embrión primigenio. Por tanto, se encarga de distribuir la energía vital que es la sangre con el oxígeno. Tenemos el sistema digestivo, el sistema urinario, que en ciertas circunstancias puede demandar más esfuerzo del corazón. Claro que sí. ¿Como en cuáles casos? Es muy conocido la conseja de nuestros mayores cuando decían no se meta en el río que usted acaba de comer, se lo decían, porque es un momento en que la actividad digestiva está demandando mucha circulación, mucho trabajo del corazón. Esa es la famosa congestión, ¿verdad, doctor? Con gestiones famosas. Por supuesto que cuando otros órganos... En los años de la Guerra Fría, dos o tres dominicanos murieron en el Volga, en el río que está en Moscú, porque ellos cogían la mano, veían que el río estaba medio tibio, se lanzaban a nadar y abajo estaban y hacían un paro cardíaco por hidrocusión. El tiriquito ese que le da la gente cuando abre la duña fría era más fuerte, entonces le paraba en el corazón, sin tener alimento, sin ser congestión. Doctor, nosotros quisiéramos hablar ahora de la parte que no es eléctrica, sino de la parte mecánica o de la bomba o de la plomería, porque hay bomba y hay tuberías, las arterias y las venas son las tuberías. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se dividen las enfermedades? ¿Congénitas y adquiridas o es por edades? Es una subdivisión muy práctica desde el punto de vista académico, porque hay niños, una proporción de la población que nace con enfermedades congénitas, defectos. ¿Esas enfermedades congénitas son situaciones inconclusas de la formación del feto que no logran terminar su formación o son enfermedades que no tienen nada que ver con el cierre de procesos que culminan con un corazón sano? De hecho, hay una proporción de esas enfermedades, de esas malformaciones de nacimiento que se deben a detenciones en procesos en la formación del corazón. ¿Toda la enfermedad azul o tetraología de faló es una enfermedad de ese tipo? En parte, porque tiene varios componentes en los cuales hay una parte del corazón que no se formó, que es un cierre en el tabique interventricular. Al ocurrir esto... ¿Comunicación interventricular? Entre los dos ventriculares. Entre los dos. Se mezclan las dos sangres. La sangre no oxigenada. Venosa y arteriada, que es la de la... ¿Y la segunda anomalía? Hay un cabalgamiento de la aorta, también estenosis de la arteria o válvula de la pulmonar. Hay un estreché de la pulmonar. Eso condiciona que el ventrículo derecho no puede expulsar la sangre hacia los pulmones. Entonces se deriva hacia el lado izquierdo, produciendo el síntoma más característico de los niños que están morados. ¿Y el cuatro? El cuatro es la hipertrofia del ventrículo derecho, que tratando de vencer ese obstáculo, se engruesa... Y entonces se manda la sangre para el otro ventrículo. Bien, doctor. ¿Ya eso se puede corregir? Se corrige desde hace muchos años. ¿Y esa corrección reingresa a ese niño a una vida normal? Prácticamente normal. Y ya que eso se ha hecho desde los años 60, nosotros tenemos supervivencia de personas que tenían un falop que hoy tienen 60 o 70 años, o murieron antes de tiempo. Las hay, sobre todo dependiendo de la severidad de la malformación inicial. ¿Para qué edad ustedes recomiendan la corrección? ¿Antes de qué edad? El niño con tetralogía de falop puede operarse perfectamente antes de los 10 años, si no tiene una manifestación clínica muy severa. Pero a veces, incluso el cirujano pediátrico, cardíaco, debe operarlo apenas con horas de nacido. Y cuando no es posible la corrección definitiva, entonces recurre a lo que se llaman las cirugías paliativas. Bien. Doctor, ¿qué otras enfermedades son comunes de enfermedades congénitas? Los defectos, sobre todo en el tabique, que separan los dos ventrículos y las aurículas. ¿Qué es lo que es persistencia del ducto arterioso? El ducto arterioso es una estructura, una arteria que comunica la arteria pulmonar y la aorta en el feto. Hay un volumen de sangre que no necesita ir a los pulmones porque el feto recibe su oxígeno a través de la placenta. Entonces, la sangre que logra llegar a la arteria pulmonar se deriva hacia la aorta a través de ese... Por un conducto. ¿Y ese conducto al nacer desaparece? Se cierra, inmediatamente empieza el niño a respirar. ¿Y si persiste hay que hacerlo quirúrgicamente? Hay que hacerlo quirúrgicamente o de lo contrario, hay que hacerlo en la sala de hemodinario. Doctor, vamos a hablar ahora de las enfermedades ya adquiridas, pero va a ser después de la pausa. Seguimos hablando con el doctor Guarionet Flores, médico, cardiólogo, cirujano cardiovascular. Y decíamos al principio que el hombre había logrado superar 20 años en los últimos 50 años. Llevado de 60 a 80, casi 80 años de supervivencia. Dentro de las enfermedades del corazón, las adquiridas hoy día, el cirujano y la ciencia han logrado vencer mucho. Por ejemplo, el tema de esa bomba que es el corazón, que no cesa desde que se forma, comienza a latir hasta que expiramos. Está constantemente funcionando sin parar y sin descanso, aunque estemos durmiendo. Ese es un fenómeno interesantísimo de ver cómo desde que se forma en el útero de la madre, ese órgano que es el corazón, hasta que cesa la vida a los 60, a los 70, a los 80 años, no para. Ese corazón a veces se enferma. Una de las enfermedades es propia del mismo músculo cardíaco. Cuando ese músculo no recibe la cantidad suficiente de sangre porque sus arterias que lo nutren, porque tiene un sistema de nutrición que lo nutre de sangre arterial y recoge la venosa. Y cuando se ocluye por diferentes razones. Doctor, ¿cuáles son las razones por las que el sistema de irrigación del corazón, que conocemos como coronarias, se interrumpe su tránsito, básicamente? Básicamente, la causa es la arteriosclerosis. ¿Qué produce arteriosclerosis? El endurecimiento de las arterias para todo lo que tenemos en el cuerpo es un proceso normal del envejecimiento. En algunas personas, por disfunción de su metabolismo, de las grasas, se acumula mayor cantidad de lípidos en las arterias. ¿Principalmente por acumulación de grasa? Ese es el mecanismo que engruesa lo que se llama la placa arteriosclerótica. ¿Y por qué en el corazón, doctor, y no en los otros órganos, usted no tiene esa acumulación de grasa como la tiene en el corazón? ¿Es sistémico, doctor? En todos los otros órganos también se produce. Por eso hay personas que no tienen un infarto, pero tienen una trombosis cerebral. Y cuando te hablan de un bypass, te hablan de un estén, te hablan de un injerto de mamaria, ¿de qué están hablando? Se trata de llevar sangre a un territorio del músculo cardíaco que está comprometido con una arteria estrecha. Cuando se estrechan las arterias coronarias, muchos pacientes, muchas personas experimentan lo que se llama la angina de pecho, que es dolor en el pecho debido a la falta de oxígeno en un territorio que está irrigado por una arteria enferma. El llamado bypass o puente coronario que se puede realizar con venas o preferentemente, que es lo ideal, con arterias, como la arteria mamaria, tiene como objetivo anular esa carencia de oxígeno que tiene el músculo, llevándole sangre a un ritmo de presión sistémica, normalizando la irrigación del músculo. Ese es el objetivo de la cirugía coronaria. Doctor, y cuando se llega al infarto, ¿el cirujano puede restaurar ese músculo sin suficiente irrigación? En esta época, el proceso del infarto agudo en miocardio sigue siendo una situación clínica que la maneja el cardiólogo y el hemodinamista. Hay ocasiones en que la intervención del cardiólogo por medio de una trombolisis, que es destruir con medicamentos el trombo que ha ocluido agudamente la arteria, o incluso pasando ya a la etapa del cateterismo cardíaco, se puede detener en el proceso la muerte del músculo que está comprometido y o restaurarlo totalmente o en su mayor volumen. Cuando una persona tiene dolor de pecho y se confirma que tiene infarto, ¿es recomendable de una vez entrarlo a un proceso de cateterismo y restauración o se deja para después que se cicatrice? Si ya han pasado muchas horas, lo cual determina el especialista, el cardiólogo, va a entrar en un esquema de manejo que podría ser, si consideran que hay músculos salvables, la sala de hemodinamia, o si no, en su defecto, cuando ya está establecida la necrosis, que es la muerte real del músculo, puede ser que se maneje ulteriormente con otro método. Doctor, me van a acusar los compañeros que yo estoy viviendo 100 canciones y un millón de recuerdos y no lo estoy dejando hablar. Adelante, doctor. Doctor, hay cosas que a uno le sorprenden en la vida. Es el caso de estas personas que son muy disciplinadas, llevan un régimen alimenticio correcto, un régimen de ejercicio exacto, no tienen patología cardíaca y terminan siendo fulminados por un ataque cardíaco. ¿Qué ocurre en esas? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Ese es uno de los dilemas de la medicina. Se especula que hay una predisposición genética a la enfermedad cardiovascular, sobre todo a la arteriosclerosis. Y por eso ustedes, los que ya han vivido bastante, conocen familias, sobre todo de hombres, que mueren a los 40 y tanto. Eso es muerte súbita, doctor. Muerte súbita. ¿Qué es muerte súbita? La muerte súbita es la... Es una muerte que el médico no sabe de qué es o realmente es fulminante, que no tiene razón. El proceso de la muerte súbita implica al corazón, que es el centro de la vida. Y la muerte súbita puede estar ocasionada por varios mecanismos. Uno de ellos es un infarto del miocardio masivo que deje totalmente noqueado el músculo cardíaco, pero incluso una fibrilación ventricular, una arritmia. Y puede ser, como dice el doctor, en una persona sana, aparentemente, o es que el médico no conoce, había algo que subyacía y que no se conocía. Hay algo subyacente. Ustedes conocen los casos sorprendentes de atletas de alta competencia que mueren fulminados por un infarto en plena competencia de fútbol, etc. Y muchas de esas personas tienen anomalías que pueden ser de conducción o incluso del músculo cardíaco o de alguna, sobre todo la válvula órtica, que son factores predisponentes a muerte súbita. Bien, Carlos. Sí, para preguntarle, doctor, en algunas ocasiones se puede llegar a sentir, hay gente que dice que siente taquicardia, o es que siente quizás como que el corazón, sin un motivo aparente, o quizás luego de un esfuerzo no muy exigente, empieza a darle un fuerte, empieza a sentir que el corazón le está latiendo más. O quizás ante alguna situación estresante. ¿Eso es motivo quizás de, eso puede revelar una patología o son momentos normales en los cuales el corazón puede simplemente estar variando su función en correlación a lo que esté pasando con la persona? Sí, Carlos. Algunos médicos de antes catalogaban a lo que se llama extrasístoles, que son esos latidos fuera de tiempo, como en un carro cuando el motor no le anda bien. Un escopeteo. Los médicos antes solían llamar a esto como si fuese una especie de travesura del corazón. Son perceptibles por el individuo los latidos anormales de las arritmias. Muchas veces son por episodios muy esporádicos, pero algunas personas lo sienten muy a menudo y consultan al cardiólogo qué es lo que debe hacerse. Doctor Flores, vamos a entrar ahora en materia, que todavía no me he entrado en materia. Doctor Flores, el cardiólogo tuvo una modificación importante en su vida. Teníamos el cardiólogo clínico, el hombre que con un estetoscopio ocultaba una persona, oía un ruidito, oía que había un ritmo acelerado, oía un soplo y hacía su diagnóstico con un electrocardiograma que le registraba las ondas eléctricas y que ustedes aprendieron a averiguar muchísimas cosas con esa cinta. Luego apareció el cirujano cardiovascular. Ese cirujano cardiovascular conectaba primero el corazón fuera del cuerpo, es decir, recogía la sangre que supuestamente llegaba al corazón colocando una cánula en la arteria pulmonar y colocaba otra cánula en la femoral para inyectarle sangre arterial. Y de esa forma el cirujano dejaba vacío, literalmente, el corazón para poder trabajar en sus válvulas. Y quien hacía la función de bombeo de corazón y de pulmón era una máquina. Máquina que enfriaba el cuerpo y a su vez bombeaba la cosa. Cuando terminaba la cirugía se revertía la cosa, se calentaba de nuevo el cuerpo porque se sabe que cuando se enfría el cuerpo las funciones se aminoran. Se rehabilitaba el corazón que ya estaba fibrilando y se corregía una válvula mitral o aórtica que tuviera problemas sustituyéndola o quitándole el calcio. Eso era originalmente. Luego apareció un tercer cardiólogo que es el famoso cardiólogo intervencionista que hace un poquito de las dos cosas. Coloca un catéter, se va al corazón y te pone un estén por el catéter, una sombrillita que dilata las coronarias. Doctor, háblenos de esos tres cardiólogos. El advenimiento del tratamiento de las enfermedades cardíacas ha pasado por un proceso que tiene mucho que ver con el desarrollo de la tecnología en sentido general. Hasta que no se inventó una máquina que pudiera ser las veces de corazón pulmón, no fue posible reparar los defectos cardíacos. Inicialmente, sobre todo las malformaciones de los niños en el corazón. Este desarrollo tecnológico iba de la mano con los logros de la investigación médica. No ha sido posible hacer cirugía cardíaca hasta que no se descubrieron los grupos sanguíneos, el papel del oxígeno en la oxigenación. Lo mismo que muchos adelantos en la parte farmacológica, como es el descubrimiento de la heparina, que usted recuerda. La heparina para que no haya coagulación. Para que no se coagule la sangre dentro de esas máquinas. ¿Y el potasio para qué era? El potasio es un elemento muy importante y en la pausa conversábamos con Carlos de que una persona a la que se le acumula excesivamente el potasio puede morir por un paro cardíaco. Por exceso de potasio. Incluso es lamentable mencionarlo que es el elemento principal en las ejecuciones por inyección que hay en algunos países. Todos esos elementos son importantes para la circulación intracorpórea. El potasio sigue siendo el medicamento o ión esencial para paralizar el corazón. ¿Y ya el estetoscopio desapareció? Es una buena pregunta porque la medicina que aprendimos desde su época y la mía se basaba eminentemente en la clínica y sigue siendo el primer eslabón de un buen diagnóstico y evidentemente luego de... ¿Y la ecocardiografía no lo sustituyó? La ecocardiografía ha ampliado la percepción que tenía el médico y que intuía a través del examen físico y la ocultación. Ahora el ecocardiograma puede precisar con mínimo detalle todas esas malformaciones. La pregunta original, doctor Flores. El cardiólogo intervencionista que es cardiólogo y le toma pacientes al clínico y le toma pacientes al cirujano. Es así, la cirugía, la cardiología intervencionista es una tercera especialidad que le ayuda al cirujano del corazón y ayuda al cirujano y al cardiólogo. Evidentemente, el cardiólogo intervencionista es el protagonista obediente actual de la cardiología. ¿Ahora mismo? En la actualidad, claro que sí, porque las enfermedades cardíacas, sobre todo coronarias, que no son asequibles a que las resuelva el hemodinamista, van al cirujano. Pero hay ocasiones en que el cirujano puede hacer un bypass a una arteria, pero necesita permeabilizar, o sea, destapar otra arteria y no lo puede hacer por medio quirúrgico y entonces llama de nuevo a su hemodinamista. Es decir, que es un socio indisoluble actualmente. El hemodinamista es el que maneja la máquina que sustituye el corazón. No, el hemodinamista es el, perdón, es el cardiólogo que hace el cateterismo. Ah, también. Es un eslabón de una cadena inseparable entre el clínico y el cirujano. Bien. Trabajan todos. Pero ahora mismo tiene más trabajo que los otros dos. Mucho más. Bien. Yo viví la época en la Fundación Favalor, en Buenos Aires, cuando se hizo la primera dilatación coronaria en ese hospital. ¿Y todo su trabajo es con coronarias? ¿El del intervencionista? El intervencionista tiene que ver también con otras estructuras del corazón, como son las válvulas. Hay válvulas que el intervencionista las puede... ¿Puede trabajar con válvulas? Las puede dilatar, claro. Estenosis aórtica, estenosis mitral. ¿Llega a mitral también? Sí, es posible. Incluso el intervencionista está ahora mismo implantando una válvula aórtica en la sala de hemodinamia. Bien, doctor Flores. Usted está trabajando en un libro o en unas investigaciones sobre la historia de la cardiología en República Dominicana y nosotros pertenecemos a la prehistoria de eso. ¿Qué usted quería saber de la prehistoria de la cirugía cardiovascular? Bueno, esto es una crónica de una conversación atrasada entre usted y yo que hace años. Distracciones laborales nos impidieron a ambos hacerlo. Yo he presentado una conferencia a mis colegas médicos acerca de la historia de la cirugía cardíaca en la República Dominicana, centrándome en un periodo muy específico que empieza en el año 1956 y terminan en el 76. Es decir, un periodo de 20 años. En ese periodo hay tres grandes pioneros de la cirugía cardíaca que empiezan siendo el primero el doctor Francisco Álvarez Hernández. Frank Álvarez. Frank Álvarez. Frank Hernández Álvarez. Frank Hernández Álvarez. Sí, gracias. Que hizo la primera cirugía en San Cristóbal. La primera cirugía cardíaca, de corte cardíaco que se hace en este país, las hizo el doctor Frank Hernández en el hospital Pina. El hospital Pina inicialmente lo hizo el generalísimo Trujillo en Jaina y luego lo trasladó a San Cristóbal. En ese hospital se desarrollaron, desarrollaron su trabajo grandes médicos que incluso viajaban. Lo mejor de la medicina se fue a San Cristóbal. Viajaban semanalmente de la capital a San Cristóbal. Ese hospital después que se hizo eso, solamente el Gautier se cambió y se llevó a esa gente lo mejor que llegó al Gautier. Fue el Pina y luego el Gautier. Claro. En el año 1956, Frank hizo la primera cirugía cardíaca que fue dilatando una válvula mitral. Y luego otras intervenciones pioneras como fueron ligar un conducto arterioso persistente y hacer una cirugía paliativa. Esas cirugías se hicieron sin circulación extracorpórea. Se hizo el ductus, la persistencia de la comunicación, eso era ligarlo sencillamente. La mitral se hacía con la uña, se le quitaba el calcio. Se dilataba. Sí, se dilataba. Una válvula mitral estrecha se podría dilatar con el dedo o con un dilatador ajustable que existía para la época. La mitral fue lo que dice William Hanna, que es como el codito así. No, esa es la aorta. Donde se acumula el callado de aorta. Siga, doctor. Entonces, eso fue Frank Hernández. Frank Hernández es el pionero de la cirugía cardíaca. Número uno, en mi conferencia la he dividido con tres personajes que actúan en tres escenarios. Los primeros dos son escenarios de hospitales del Estado y el último desarrolla su actividad en una clínica privada. Terminando con el, para poder resumir con el doctor Frank Hernández. Este, hemos hecho las investigaciones de, de su trabajo a través de datos obtenidos del doctor, el doctor que falleció no hace, no hace tanto tiempo. Cardiólogo fundador de, cofundador del Instituto Dominicano de Cardiología. Mateo. Doctor Mateo Martínez. El doctor Mateo Martínez inspiró esta investigación mía, luego que escuché una conferencia de él. Y su conferencia era acerca de la historia de la cardiología. Pero tenía tantos datos de la actividad quirúrgica que me motivó a seguir investigando. El segundo gran pionero de la cirugía cardíaca de esa, en ese marco, al cual yo me he limitado en este estudio, es el doctor Félix Evangelista Goico. Félix Goico Evangelista. Félix Goico, oriundo del Seibo. Y que en su época fue el cirujano número uno del, del, del país. Era un cirujano general que se dedicó a conformar el equipo de cirugía cardiovascular del Gautier. Claro. El doctor Félix Goico inauguró el hospital Gautier operando de la vesícula del doctor Joaquín Balaguer. Eso es un hecho histórico conocido. Ya ha terminado el hospital. Pero ya a fines de la década del 50, estando en su apogeo a la cirugía cardíaca, el doctor Goico asistía a congresos fuera del país, en Estados Unidos y Europa, y se ideó hacer en el país, en su hospital, que dirigió como jefe de cirugía en el hospital Gautier, lo que se llamó los simposios de cirugía cardíaca del Gautier. Se hicieron tres simposios principales. El primero, en el año 1960, incluyó un invitado que fue un cirujano francés que vino a hacer algunas operaciones que no eran propiamente cardíacas, sino vasculares. Ya para esa época, usted debe recordarla porque ya usted era médico interno en el hospital Gautier. Yo era practicante en el 60. Bueno, esto hace un poquito ya de tiempo. Es el doctor Natalí. Sí. Bueno, pues cuando verdaderamente se inicia la cirugía de corazón abierto, es en el año 61, cuando el doctor Goico invitó al doctor Henry Nichols del hospital Hahnemann, de Estados Unidos, en una institución muy bien. Previamente hubo dos simposios, el de los franceses y el del doctor Debecky, que no operó. Él solo, sencillamente vino al simposio Michael Debecky, que usted conoce la historia. Fue después a Houston, hizo el servicio de allá. Y después vino Nicole con el equipo completo del doctor Adam y el doctor Blanco. Hace cirugías, las cuida y invita a Goico a enviar al hospital a un equipo para entrenarse allá. Esa son, viene a llenar la laguna que yo tenía en mi conferencia. Porque no había hablado con usted, doctor. Se va el doctor Delgado, un doctor Flores, que no era de los hermanos de Guarionet y de su hermano. Era un anestesiólogo. Nosotros que fuimos como a entrenarnos en hemodinámica. Y el doctor Chang aquí no fue por su cuenta. Fue por su cuenta. Él no fue en el equipo del Gautier. Cuando regresa, sí entra al Gautier. Pero cuando se va, se va con nosotros, pero por su cuenta. O sea, el doctor Goico consigue con Payo Ginebra el sustento de nosotros en el Hahnemann durante un año. Después vino algo que ya yo estaba perdido porque me había ido. Que era un equipo que va a Canadá, que yo desconozco. Esa será la tercera parte de esta historia. Pero hay un detalle anecdótico interesante. Y es que el dictador Trujillo, que se interesaba en todas las cosas y también pretendía saber de todo. Porque decía el doctor Mateo que hasta recetaba allá en la Hacienda Fundación. El asunto es que cuando Trujillo se entera de que están esos simposios, llama al gerente de entonces del Seguro Social, que era el doctor Sobá. Y para preguntarle de esto, pero el doctor Sobá deriva convenientemente al doctor Goico que le diera las explicaciones al jefe. Entonces, Trujillo entonces se interesa en eso porque se servía de todo para su propaganda de gobernante. Política. Y autoriza al Seguro Social a comprar los equipos de los cuales usted los llegó a conocer muy bien. El doctor Nichols hizo la primera cirugía a corazón abierto, es decir, con circulación extracorpórea. Aquí. El 21 de marzo de 1961. Tengan en cuenta ustedes que esos son pocos meses antes de morir Trujillo. Ustedes saben que lo murieron. Pues, por medio de esos simposios, es que se inserta la República Dominicana entre los países donde se empieza a hacer cirugía cardíaca. El proyecto de entrenar gente en Hahnemann, de inmediato nos rindió sus frutos. Y al final, quiero que el doctor Hassin nos diga cuál fue su participación. Pero sirvió para hacer contactos importantes. No, lo que pasó fue, doctor, que en la mano quedan dos minutos, es que cuando nosotros regresamos, los que fuimos al equipo, empezamos a hacer cirugía experimental aquí, para establecer las técnicas. Pero ocurrió algo que no es bonito decirlo, pero es una realidad. Si el doctor Goico no hizo entrenamiento en cirugía de corazón, aunque fue quien propició eso, no podía hacer la cirugía de corazón. Si no los que fueron a entrenarse, que eran Delgado Valle y Changaquino. Entonces, frente a esa encrucijada, nosotros preferimos quedarnos en cirugía experimental. Y no es hasta que entra otro equipo que encabezaba, por lo menos en la parte nuestra, era Peña Vasallo, que fue durante muchos años el hemonidamita del Gautier, murió recientemente. Y un equipo que vino de Canadá a trabajar ahí, creo que estaba Fernández Cote, no recuerdo, si era Fernández Cote o Rivas, no me acuerdo realmente quién era. Pero el problema vino, no marchó mucho, porque a la hora de operar, el cirujano de corazón era el jefe de servicio, pero no necesariamente el que fue Estados Unidos. Ese fue el problema, que es inédito y que nosotros quisiéramos ni tratarlo mucho, porque él fue quien propició todo eso. Por eso, a pesar de esos fallos, yo, para hacer justicia, incluía al doctor Goico como uno de los grandes pioneros. Es que fue pionero, porque él propició los symposium, él propició... Favoreció eso. Él trajo toda esa gente. Claro, ya que el tiempo se agota, hay que aclarar que cuando nace la cirugía cardíaca en manos dominicanas, es precisamente con el doctor Chan Aquino, en su clínica que tenía en la parte alta de la ciudad, en lo que es hoy la 27 de febrero, con Barahona. Él trajo una Hofnagel, una máquina de circulación extracorpórea, que junto con el padre suyo, creo, ahí trabajaban en diagnóstico y cirugía de corazón. En la época del doctor Chan Aquino, junto con el doctor Ludovino Sánchez, iniciaron la cirugía cardíaca con un equipo completamente dominicano. E hicieron una variedad y volumen de cirugías que muchos cirujanos de los jóvenes ahora envidiarían haber hecho. Y mi papel en esto ha sido dar a conocer estos tres grandes pioneros. Doctor, haga el libro, haga el libro. Hay que ser agradecidos de los que nos preceden. Seguro. Doctor Guarionet Flores, gracias, gracias por su tiempo y por la enseñanza que nos acaba de mostrar. Que a veces se pierden, ¿verdad? Se pierden esas cosas. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.